Hola, espero que estés del mejor. El día de hoy aprenderemos inglés escuchando una serie de frases, preguntas, respuestas y expresiones muy usadas en la vida diaria. La meta es que las aprendas de una forma tranquila y relajante, mientras trabajas, haces ejercicio o incluso mientras descansas. La práctica hace al maestro. Y para motivarte aún más, si eres de los que está decidido a dominar este idioma, comenta voy a aprender inglés y veamos cuántas personas desean lograr esta meta. Sin nada más que decir, ponte cómodo, relájate y ahora sí, comencemos a aprender inglés. Let me know it. Let me know it. Let me know it. Déjame saberlo. Me estoy volviendo loco. ¿Estás libre? ¿Estás libre? ¿Estás libre? Call me anytime. Call me anytime. Call me anytime. Call me anytime. Llámame cuando quieras. Thanks in advance. Thanks in advance. Thanks in advance. Gracias por adelantado. What are you looking for? What are you looking for? What are you looking for? ¿Qué estás buscando? Estoy contento por eso. Estoy contento por eso. Lo estoy haciendo. I'm doing it. I'm doing it. Lo estoy haciendo. That's awesome. That's awesome. Eso es increíble. Me di cuenta de eso. ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? A eso me refiero. Lo sabía. Sé realista. Tengo prisa. Enfrenta tus miedos. Me estás tomando el pelo. Una causa perdida. Ven conmigo. Ven conmigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No hay elección. No hay elección. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No one knows. No one knows. No one knows. Nadie sabe. Esto es muy bueno para mí. Esto es muy bueno para mí. Me pregunto por qué. Me pregunto por qué. Me pregunto por qué. ¿Qué tienes en mente? Don't let me down. No me defraudes. No me defraudes. Comencemos ahora. Comencemos. As soon as possible. As soon as possible. As soon as possible. Lo más pronto posible. Mantente en contacto. It's the same to me. A mí me pasa lo mismo. It's a good point. Es un buen punto. It's a good price. It's a good price. It's a good price. It's a good price. Dream on. Dream on. Dream on. Sueñalo. Don't forget to do it. Don't forget to do it. Don't forget to do it. No te olvides de hacerlo. Don't be late. Don't be late. Don't be late. No llegues tarde. How are you doing? How are you doing? How are you doing? ¿Cómo te va? In a way. In a way. In a way. De cierta manera. Go with the flow. Go with the flow. Seguir la corriente. It's a hot mess. Es un auténtico desastre. Couldn't be better. Couldn't be better. No podría estar mejor. Come on, dude. Come on, dude. Come on, dude. Vamos, amigo. Anything you say. Anything you say. Anything you say. Lo que tú digas. Let's catch up. Let's catch up. Let's catch up. Vamos a vernos. Do you agree? Do you agree? Do you agree? ¿Estás de acuerdo? That's the way. 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 Así se hace. Have a good one. Que la pases bien. Let me know it. Let me know it. Déjame saberlo. Me estoy volviendo loco. ¿Estás libre? ¿Estás libre? ¿Estás libre? ¿Estás libre? Call me anytime. Call me anytime. Call me anytime. Llámame cuando quieras. Thanks in advance. Thanks in advance. Thanks in advance. Gracias por adelantado. What are you looking for? What are you looking for? What are you looking for? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? I'm doing it. I'm doing it. Lo estoy haciendo. That's awesome. That's awesome. That's awesome. That's awesome. What is that? Me di cuenta de eso. What do you mean? What do you mean? What do you mean? ¿Qué quieres decir? That's what I mean. That's what I mean. That's what I mean. A eso me refiero. I knew it. I knew it. I knew it. Lo sabía. Get real. Get real. Get real. Ser realista. I'm in a rush. I'm in a rush. I'm in a rush. Tengo prisa. Face your fears. Face your fears. Face your fears. Enfrenta tus miedos. Face your fears. Face your fears. Face your fears. You're kidding me. You're kidding me. You're kidding me. Me estás tomando el pelo. Una causa perdida. Ven conmigo. ¿Qué estás haciendo? No hay elección. Ya voy. ¿Qué está pasando? Es un placer. Nadie sabe. Esto es muy bueno para mí. Me pregunto por qué. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tienes en mente? No me defraudes. Comencemos ahora. As soon as possible. Lo más pronto posible. Mantente en contacto. It's the same to me. It's the same to me. A mí me pasa lo mismo. It's a good point. 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 It's a good price. It's a good point. 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 In a way. It's a good point. ¡Seguir la corriente! ¡It's a hot mess! ¡Es un auténtico desastre! Couldn't be better. Couldn't be better. Couldn't be better. No podría estar mejor. Come on, dude. Come on, dude. Come on, dude. Vamos, amigo. Anything you say. Anything you say. Anything you say. Lo que tú digas. Let's catch up. Let's catch up. Let's catch up. Vamos a vernos. Do you agree? Do you agree? Do you agree? ¿Estás de acuerdo? That's the way. That's the way. That's the way. Así se hace. Well done. Well done. Well done. Bien hecho. Have a good one. Have a good one. Have a good one. Aprender inglés no tiene por qué ser algo aburrido o difícil. Siempre podemos encontrar métodos simples que nos acerquen cada vez más a nuestro objetivo. Es por eso que al final de este video te dejaré una clase muy buena con una clave muy importante para entender el inglés. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día. Nada más que decir, muchas gracias.